¡Holís! Conoces la salida y si no hay nada que decir Si ya está decidido que este amor se murió Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós Piénsalo bien, conoces la salida y si no hay nada que decir Que te vaya bien Amor, yo no quiero el huella de esta relación No me olvidas que suplí, que lastima No quiero tu contación Si ya está decidido que este amor se murió Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós Si tú me dices adiós Mi amigo es Show Quien saliera tan bonita con su cuerpo Quienes una mirada linda y una que con ella La voz de noche en el baile me hace que parezca Quiero bailar así conmigo, venga y corre Quienes un movimiento, por eso yo la quiero La quiero En medio de la pista Un sonido como se mueve Como se mueve Van y goza, van y goza Esa baila es, esa niña es, esa niña Van y goza, van y goza Quienes una recompensa Esa niña, yo nunca Van y goza, van y goza Van y goza, van y goza Esa niña es, otra niña Van y goza, van y goza Van y goza Van y goza, esa niña me provoca Van y goza Van y goza Van y goza Van y goza ¡Gracias!